Hola, es José Miguel de Ternopín. Deja morar por ti en este nuevo año. Amado Dios, Señor, gracias por esta vida que está viendo este video, Señor. Y gracias porque esta vida es parte de este hermoso canal que es para ti y para el deleite de cada persona que está viendo este video, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús a esta persona le vaya excelentemente bien en este año y que todos sus sueños se puedan cumplir bajo tu voluntad y cobertura perfecta. Que tu amor, tu prosperidad y tu paz, que es siempre perfecta, esté en su vida siempre para que todo lo que él haga sea bendecido, sea próspero y sea de provecho de él y de toda la persona que le rodea en este momento. En el nombre de tu Dios amado Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.